Cuando la lluvia caiga sobre ti Y el mundo un pece en tu corazón Yo te daré mi calor Para hacerte sentirme a tu corazón Cuando llores al amanecer Y no haya quien te pueda consolar Te abrazaré hasta la eternidad Para hacerte sentirme a mi amor Y sé que no es fácil decidir ¿Pero qué mal podría hacerte yo? Si en el momento en que te conocí Supe que serías para mí Puedo morir de hambre o sol Puedo arrastrar mis ojos hasta tus pies No hay nada que no haría yo por ti Para hacer sentirme a mi amor Puedo morir de hambre o sol No hay nada que no haría yo por ti Para hacer tus sueños real Puedo morir de hambre o sol Puedo morir de hambre o sol Puedo morir de hambre o sol Para hacer tus sueños real No hay nada que no haría yo por ti